1 1 y con Colócate auriculares, manito. ¿Es como R-Cubbless, a.k.a. Coup de Grace con Jisunzin? ¿Por qué es increíble? O sea, tiene un dominio tan bueno con Outlus que parecería como si Outlus fuera el combatiente más roto de Mobile Legends. Y todos sabemos que no lo es. Pero antes de comenzar, quiero volverles a repetirles y a preguntarles. El día domingo por la noche, tengo un gameplay insano de Fanny para subir. ¿Lo subo? ¿O espero más tiempo? Lo digo porque hace poco tiempo subí un gameplay de Fanny y no me gusta subir el gameplay tan seguido. Pero la realidad es que es una locura. Y las ansias de subirlo me matan. Ya está grabado y está preparado. Solamente necesito su confirmación. Ahora sin más, la jornada insano de Fanny es el mejor Outlus del mundo. No olviden seguirme en las redes sociales, un Instagram, un WhatsApp y Discord donde estoy yo. Y también seguirme en todas las redes sociales en la descripción. Síganme en TikTok o te juro que me voy. Y aquí tenemos, gente, al mejor Outlus del mundo. Bueno, Sision Nueva. Aquí tienen la build. Recuerden, chicos, esta es la build que tiene. No usen una build full daño. La pueden usar en épico. La pueden usar en leyenda. Listo. Ahí termina la historia. Luego de eso, no me usan build full daño. A menos, a menos que tengan un nivel de confianza extremo con su personaje. Con su dominio. Y se consideren excelentes jugadores. ¿Por qué? Porque una build full daño, aunque no lo crean, llega a un punto de la partida en el cual no te beneficia tanto. Te perjudica más de lo que te beneficia. Bueno, bueno. Se va a deletear a la emeralda. Emeralda. Qué distinguido el daño. Bueno, el Sask dándole la mano. Lo puede deletear. Se saca al caminante y a correr. Encima. Encima de que se ha de por... Sí, Outlus. Es rápido. Con el caminante la hierba es un cohete. Es un cohete. Viene el Rogelio en línea de bot. Arriba Merisa. Limpiando todo tranquila. Se mantiene en el farmito. A buscar a Esmeralda que sube y baja. A ver que va a molestarlo a Don Dyroth. Viene bajando Sask. Sube un poco Vexana. No se conviene quedar Vexana ahí. Vexana hasta no tenga nivel 4. No le conviene ni siquiera asomarse. Está mostrando... Supongo que las cosas. ¿Para qué tocaría él? O está viendo. No lo sé. Está analizando. Muy bien. Alguien nota como que tiene los botones demasiado grandes. Yo soy partidario de no tener los botones tan grandes porque me tapa la ventaja. Y si los tengo un grande alguno, lo pongo con poca poesía. Bueno, no se va a deleteado. Se va a deleteado. Ay, la vida. 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 Pero el enemigo. Pero el enemigo. Don Sask. Metiendo un daño. Doble kill de parte de Exbordio. El daño de Sask. Le quiere conectar. Le quiere bajar. Pero el señor Arcadia se va a quedar con el cangrejo. El cangrejo no se negocia. Va a arrancar la tortuga. No creo, eh. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí. Completamente tortuga. No se lo pensó ni un segundo. Igual, cuidado. Porque te cae lo que sea que te caiga y te guanchotea. Es más, te coge una primera de Roger y ya te dejan 10% de vida. ¿Qué 10%? 5%. Bien la retre y bien puesta. Ok. Vexana arriba contra Hanabi y Esmeralda. Mientras Melisa la pokea. Bueno, bueno. Se asoma a Esmeralda. Le quería gastar un poco la vida. No podía. Creo que quedó un problema. Sí, sí. Casi, casi, casi. Casi a dormir Hanabi. Casi a dormir Hanabi. Si el Berelic entraba por el otro lado, capaz que la agarraba Hanabi. Si el Berelic entraba, bueno, bueno. Clavó la ulti y lo buscó a Dairoth. ¿No creen como que el CC de Berelic dura muy poco? O sea, ¿no creen como que en late game un Berelic... Ojo, se le activó todo. ¿No creen como que en late game un Berelic... Como que... No, no. Late game no es la palabra correcta. Lo que sí es la palabra correcta es el daño de acá. El daño, y el daño, y el daño, y la doble, y la doble, y la doble. Y puede ser la triple. 3, 2, 1, va la triple. Aquí puede ser la maña. Y si lo agarra Don Dairoth... Lo tiene a Don Dairoth y ahora tiene la maña. Aquí tiene la maña. Aquí tiene la maña. Aquí lo agarra el Zack. Y el 3, 2, 1, y el 3, 2, 1, y el 3, 2, 1. Y va la maña, y va la maña, y va la maña, y va la maña. Es una bestia. Es una completa bestia, chicos. No, murió. Murió. Top 1 héroes que después de morir matan más jugadores. El top número 1. No hay otro héroe que... A ver, ¿top 2 qué? ¿Vexana? Pero Zack, top 1 héroes que luego de morir matan más jugadores. Y el top 2 lo ponemos a Vexanita, tal vez. ¿Qué otro héroe consideran que mata luego de morir? La ulti de Rafael. La pasiva de Rafael. Y el daño de Oulus. Y el daño de Oulus. Y a buscar ahora. Hanabi, Hanabi. 3, 2, 1. Se va la doble kill. Triple kill. Lo que pega. Nada. Es muy fuerte. Oulus es de esos héroes que cuando más... Cuidado con el Zaz que se pone en modo loco. Cuidado con el Zaz que se pone en modo loco. No tiene el engendro de nuevo. Lo va a agarrar. La Zaz va a... ¡Ay, ay, ay, ay! Y el guansoteo gordo. Y el guansoteo gordo. Y viene Meralda. Y viene Meralda. Y no se va Oulus. Y no se va Oulus. No le tiene miedo a nada. No le tiene miedo ni asco a nada. Miedo y plata nunca tuvimos. Le dice. 9, 1, 2. De score. 14, 6 la partida. Buena participación. Buena participación. Y buen daño. Y buen daño. Y buen daño. No, no. Es que está en modo one shot. Está en modo one shot. La agarra a Hanabi. Se la come cruda. Y lo que hace que Oulus sea un héroe tan versátil es el hecho de que tiene una velocidad de movimiento extremadamente alta. Es de los aumentos. ¿Sabían que Oulus es uno de los héroes que más aumento de velocidad de movimiento tiene en una habilidad? No es el top 1. Ya les voy a comentar cuál es. Muchos lo sabrán, ¿eh? Bueno, bueno. Conecta al ulti. Conecta al ulti y mete el daño. Y mete el daño. Y mete el daño. Y va a la ulti por el costadinho. Se va deleteado. Y el que sigue. A buscar. Sasuke clava al ulti. Y va a tener que volver. Sasuke va a tener que volver. Bueno, bueno. Rogelio modo transformer. Guarda la vida. Ay, la vida. Ay, la vida. Ay, la vida. Ay, la vida. Casi. Por un pelo de búho surcoreano. Bueno, Sasuke conectando daño. Sasuke se va a explotado. Se va a explotado. A dormir Sasuke. El top número uno de ellos que más aumento tiene en velocidad de movimiento por una habilidad es Martis. Martis es el único héroe que una habilidad la aumenta al 100% de la velocidad de movimiento. El único. Muchos dirán. No, no. Helcad. Helcad no la aumenta al 100%. Helcad no la aumenta al 100%. Oblus es el segundo. Creo que la aumenta un 75% o un 80%. Pero Martis la aumenta al 100%. Y muchos dirán. No, no. Sí, pero la de Martis luego decae. Sí, sí, sí. Está perfecto. Pero en cuanto a aumento. Es el héroe que más aumento se le da. Es decir. El héroe que más bono de aumento de velocidad de movimiento obtiene en una habilidad. Si ese aumento sería constante. Sería una habilidad súper rota porque es literalmente duplicar la velocidad de movimiento. Por ende ahora voy a dar una conclusión. Luego de que se finiquita a Dairro. Dairro a dormir. Dairro a dormir. El pan a Otis. A dormir a Otis. Otis como el personaje de la serie de Netflix. Le mete a la primera y lo va a buscar. Lo va a buscar al Rogelio. El Rogelio en modo Transformer. ¿Le puede clavar el ulti? No, no, no. Con velocidad de movimiento alcanzada. Y otra que iría a dormir. Aún nos va a asegurar mucho a Freya en cómo golpea a los enemigos a la distancia. Cuando Freya está en modo Valkyria. Bueno, nada. Lo que les estaba comentando es que con Martis apenas aumenta su velocidad de movimiento al 100%. O sea, apenas sale disparado. Sería. Se puede romper el récord. O se puede alcanzar la velocidad más alta del juego. Combinando todo. Combinando emblemas. Combinando todo. Bueno, bueno. Esmeralda. ¿Dónde te pediste? Esmeralda. ¿Dónde se metió? Esmeralda. ¿Dónde se metió? Esmeralda. Y Hanabi. 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 El Rogelio bajo torre. 3-2-1. Viene Dairro. Dairro que le mete. El 1 contra 1. No puede. Viene Zaza. Que lo quiere. Lo guanchoteada. Pero tampoco lo puede bajar. Y el Azaba. 3-2. Nah. 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 Es un completo loco. Completamente loco. Dominar al héroe del 100%. Igual lo vuelvo a decir. No se hagan una build full daño. A menos que estén en épico o leyenda. Si están en esos dos rangos no pasa nada. En esos dos rangos pueden... Pueden hacer lo incorrecto. Uy. Uy. Bueno. Bueno. Esmeralda modo Leila. Esmeralda modo Minion con coletas. Modo Papelinho. Papelinho, Papelinho. Puro Papelinho. Bueno. Es el espada cazador de demonios. Para one shotear aún más rápido. Belilic modo suicida. ¿No? Sí. Belilic a dormir. Es que. De verdad. O sea. Había que tocar el ulti justo ahí. Había que tocar la venganza justo ahí. Otra kill. Y otra kill. Hanabi a hacer nana coco. Le toca a Dairro. Le toca a Dairro. Le clava la ulti. Le mete el wombo. Le mete el combo. Retrocede. Entra y sale. La primera. Viene Rogelio. Lo puede. One shotear. Doble kill. El engetro. No lo baja. Triple kill. Y va a la maña. Sí, sí, sí. No, no, no. Y ahora. Ahí la maña. Ahí la maña. A 1%. A 1%. Y a otro 1%. La mayor más mala suerte de una historia de una maña. Doble enemigo a 1%. Doble enemigo a 1%. Primero emeralda. Después Dairro. Y encima viene la counter. Viene el counter. Y viene el counter. Y el agendario. Y doble kill. Le salga la vida a Don Exborn. No hace falta lore, creo. No hace falta lore. Bueno, bueno. Hanabi modo. Hanabi no puedes hacerle nada. Es que no puedes. Ojo que sí, eh. Bueno, bueno. Se le activó el escudeto. La espera. Hanabi por acá. 10 segundos para el blue. Y el Exborn que al final podría haber retrocedido. Pero se quedó ahí. Terminó muriendo. A Rogelio se le activó la pasiva. Y empezó modo cazador. Empezó modo cazador. 24 kills para Oulus. 24 kills. Y va a la 25. Y va a la 25. Y clava a luti. Y clava a luti. Qué daño. Qué daño. Qué daño. Pero qué pega. ¿Dónde pega? Doble kill. Triple kill. Lo que juega. No, no. La doble es la de Belerick. GG, güey. Es especial. Ando, Missy. Para mejor Oulus. De fondo. El pan Arcadias. GG. Reinicio de Season. Carrito. Easy peasy. Ando en bici. 16.2 de Discord. 16.2 de Discord. Máximo daño. Máximo todo. Así que bien gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así. No olviden dejar su rico línea. Venoso. Venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arrobo especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo. Simplemente. Ténganse en la fucking bitch. Lo que play. Juega a tres. Una partida a tres. Rach. Chau.